El futuro gobierno de Donald Trump ya ha anunciado que va a castigar a todos los productos que provengan del puerto de Chiang Kai o que provengan en realidad de cualquier puerto que controlen los chinos. Cualquier producto que pase por Chiang Kai o cualquier puerto de propiedad o control chino en la región debería estar sujeto a un 60% de arancel, como si el producto fuera de China. Una importante noticia que llega de los Estados Unidos y que está teniendo un impacto tanto en Perú como en Chile. Eso es lo que se ha visto con el ya inminente gobierno Donald Trump, que tan solo faltan unas semanas para que eventualmente llegue al poder y en donde se está viendo algunas políticas económicas internacionales para Latinoamérica que están quedando confirmadas y en particular una de ellas muy importante tiene que ver con los puertos peruanos. Uno de ellos es el más importante que es el de Chiang Kai, que ya va a empezar prontamente a funcionar al 100% aunque se inauguró hace ya varios días y en donde desde el gobierno entrante de los Estados Unidos se está buscando aplicar impuestos masivos a Perú. ¿Por qué? Porque el puerto de Chiang Kai va a ser controlado en su mayoría por el Estado chino a través de una de sus empresas estatales y dentro de esta política internacional de Trump de hacer una guerra comercial contra China y luchar a nivel geopolítico contra el gigante asiático se está buscando sancionar también a países que tengan asociación con el Estado chino y dentro de eso está Perú con su nuevo puerto que está a punto de ser sancionado con altísimos impuestos que ahora son prácticamente cero y pasará a ser 60% en medio también de planes del gobierno estadounidense entrante como también el actual, vamos a ver, de subsidiar a los puertos chilenos con tal de perjudicar las inversiones chinas en Perú. El futuro gobierno de Donald Trump ya ha anunciado que va a castigar a todos los productos que provengan del puerto de Chiang Kai o que provengan en realidad de cualquier puerto que controlen los chinos. A ver, según la agencia estadounidense Bloomberg, un asesor de alta confianza del presidente Donald Trump un asesor veterano y que ha estado justamente que pertenece al equipo de transición Mauricio Claver Carone ha anunciado lo siguiente ha dicho que el presidente Donald Trump no solo pondría 60% de aranceles a todos los productos chinos que quieran ingresar a los Estados Unidos sino que ese 60% de aranceles de este impuesto al comercio internacional también se aplicaría a todos los productos que provengan del puerto de Chiang Kai o a todos los productos que provengan de un puerto que es controlado por los chinos. No hay que olvidar que el megapuerto de Chiang Kai le pertenece a Costco Shipping Ports en su mayoría y tiene una participación minoritaria, es verdad, de la minera peruana Volkan. Pero evidentemente quienes controlan el puerto son los de Costco Shipping Ports que es una empresa pública china, es decir, que la controla el gobierno chino por eso es que en las declaraciones de este asesor de Donald Trump lo que señala es lo siguiente que ojo, que los aranceles, el 60% de aranceles también vendría para cualquier puerto que sea controlado por los chinos sin importar en qué país se encuentre y eso evidentemente impacta directamente en el puerto de Chiang Kai ¿Pero qué es lo que dijo exactamente Claver Carone? Cualquier producto que pase por Chiang Kai o cualquier puerto de propiedad o control chino en la región debería estar sujeto a un 60% de arancel, como si el producto fuera de China. Ahora tienen que entender que este es un cambio sustancial, ya que por numerosos tratados tanto de libre comercio como acuerdos que ha tenido Estados Unidos con varios de los países latinoamericanos en el pasado la realidad es que los impuestos por ingresar productos a ese país, o sea, los aranceles en muchos casos eran muy bajos, de menos de un 5% o en el caso de muchos países era de 0. Entonces aumentar ese, por ejemplo, 0% impuesto a 60% es brutal, es brutal. Básicamente es un sabotaje total a este nuevo puerto que está impulsando Perú y que en realidad es bien injusto para ellos. Ahora esto lo están haciendo en medio de un contexto, una estrategia que ya lo habíamos visto en un programa anterior para además potenciar los puertos chilenos, que se había confirmado que es parte del plan del gobierno entrante de Donald Trump para levantar a Chile en su estructura portuaria, que sería una oportunidad enorme que tiene que aprovechar el gobierno chileno. Ahora, ¿esto porque odian a Perú y aman a Chile? No. No, la verdad es que tanto los demócratas como también el gobierno de Donald Trump entrante, ambos países les dan exactamente igual. No somos tampoco grandes jugadores geopolíticos ni Perú ni Chile. Ninguno de los países de la región, por más que les guste con sus peleas nacionalistas de un lado a otro, es muy relevante a nivel mundial en su jugada geopolítica. Solo simplemente somos piezas de un tablero en el cual China y Estados Unidos están jugando. En la realidad, ¿no? Entonces esto lo hacen no por odio o amor a un país u otro, sino simplemente porque Estados Unidos ahora se van a poner bastante duro económicamente contra China, con el Trump entrante, una inminente guerra comercial, y como quieren joder a China, joden a los países que hayan tenido acuerdos con China. Y por eso quieren joder al puerto, porque la inversión mayoritaria y el control, por lo tanto, de este puerto de Chiang Kai es estatal chino, es el estado chino ahí. Y lo mismo pasa con estos nuevos puertos que se sabe que están también planificando y construyendo en Perú, porque también es con mucho apoyo chino y por lo tanto estas sanciones económicas, porque no hay otra manera de verlo, estos masivos impuestos que se les colocarán, también se la aplicarán a ellos. Ahora significa que esos puertos no van a servir para nada. No, por supuesto que no, porque pueden comerciar con otros lugares que no sea Estados Unidos, igual va a ser una gran ventaja. Pero, eso de todas maneras igual va a limitar bastante, porque un mercado no menor, tanto para Perú como para otros países de la región que querían usar esos puertos, es Estados Unidos, y esto lo impide, ya que sería un impuesto de un 60% a cualquier producto que salga del puerto de Chiang Kai y otros puertos peruanos que tengan presencia china. Ahora, dentro de eso, recordemos que también se están haciendo estas inversiones a favor de Chile, que se van a empezar a impulsar a través de unos subsidios a los puertos chilenos, particularmente el de San Antonio, y eso se ha visto que era algo que proponía el gobierno de Donald Trump entrante, pero parece ser, y para beneficio de Chile, ¿no? Que esto es algo que se va a impulsar a largo plazo, tanto por la izquierda como por la derecha estadounidense. Curioso, ¿no? Porque la actual embajadora de Estados Unidos en Chile, y que fue nombrada por el gobierno de Joe Biden, o sea, cercana al partido demócrata, la izquierda de ese país, bueno, ella dijo que también les entusiasman estas nuevas inversiones y que se van a impulsar. Por lo que esta idea que comenzó con la administración de Trump de joder a Perú, no porque ven a Perú, sino porque detestan a China, a través de este bloqueo con impuestos masivos de aranceles proteccionistas en contra de los puertos peruanos para perjudicar a China, y ahora también de levantar a los puertos chilenos con subsidios millonarios e intervenciones empresariales, esta ha sido tomada no solo por la administración republicana entrante, sino también por la administración demócrata saliente que también se entusiasmaron con esa idea. Entonces, son excelentes noticias, habría que aprovecharlo a nivel de Chile. Ahora, lamentablemente, la posición del gobierno chileno está más bien de no hacer nada, porque el gobierno de Gabriel Boric se caracteriza, si es por algo, es por su incompetencia tanto a nivel nacional como internacional. Y ante todo esto, apareció el ministro de Economía, el ministro Grau, que con Marcel, que es ministro de Hacienda, tiene un desastre enorme en temas económicos, y tema aparte, uno se pregunta por qué en Chile tenemos dos ministerios distintos, pura burocracia, para ver la economía. Tres encontramos el de Agricultura, porque ahí tiene el ministro de Hacienda, que supone que es como ministro de Economía en otros países, y el Ministerio de Economía, y dos cargos distintos. ¿Por qué? Burocracia, ¿no? Maravilloso. Bueno, pero apareció Grau, que ha sido un fracaso total económico, y dentro de eso, él dijo que es un complemento para Chile, el puerto de Chancay, que no lo ven como ningún problema, por lo tanto, no van a actuar de ninguna manera más allá. Entonces, eso tiene cierta verdad, porque hay muchos tratados de libre comercio entre Perú y Chile, al igual que con Chile y tantos países del mundo, por lo que igual Chile puede usar esos puertos peruanos para beneficio propio, es verdad, porque los productos chilenos pasarán simplemente por Perú, y en esa intermediación Perú se beneficia de algo, pero hay mucho tratado de libre comercio. Pero también es innegable, que solo pueden salir cosas buenas de potenciar los puertos a nivel local, y más aún con un interés internacional de la potencia que lidera a nivel mundial, en temas económicos y militares, con que quieran hacer inversiones. Y el hecho de no querer hacer eso, da casi más imágenes de incompetencia y de flojera, más allá de ser simplemente un cálculo interesante a nivel geopolítico. Pero no solo a nivel nacional, se han estado hablando de otros países con el caso de Perú y Estados Unidos, ya que también a la política local se ha comenzado a hablar bastante en temas de seguridad con el caso de Bukele, que no es algo nuevo, muchas veces en la política chilena se habla de Bukele, ya sea como con posibles soluciones copiando lo que se realizó en El Salvador, como otros tratando de decir, no, yo soy el Bukele chileno, aunque no hay ningún equivalente, tampoco hay mi ley chileno ni nada por el estilo. Y dentro de eso, el recientemente electo alcalde por la comuna de Santiago, por la centro derecha, Chile vamos, desbordes, salió a atacar las fórmulas de Bukele diciendo que la receta de seguridad de Bukele no es aplicable a Santiago, y que por lo tanto no lo quiere aplicar. ¿Y por qué? Porque él mencionó que a él no le gusta eso de que se violan también los derechos humanos, que es muy radical, que no es aplicable, pero que no se mete en la política de El Salvador, pero que en Chile es otra cosa, y que en realidad lo que hay que replicar en temas de seguridad son cosas como, no sé, Alemania, y el gobierno de Merkel dio de referencia. Ese mismo que está, bueno, dejó un desastre importante en temas de seguridad y economía en Alemania, y que ha llevado a la decadencia ahora muy fuerte que tiene ese país, tanto a nivel migratorio como de temas de seguridad que ha empeorado. Además, para aquellos que hayan venido a Alemania, y yo he tenido el gusto, o mal gusto dirían algunos, sabrán que no es tan maravilla como lo pintan, ¿no? Tiene varios problemas que a veces en Latinoamérica no se muestran, porque se camufla un poco con la imagen internacional de dicho país. Entonces, todas estas temáticas con respecto a otros países están teniendo un efecto importante a nivel local. Ahora, lamentablemente, como se nota, la política chilena no aprovecha las oportunidades. Ah, vemos un ejemplo que sirve de la política en seguridad de El Salvador. Ah, no, la izquierda dice, no nos gusta. Y la derecha, no, tampoco. Y en temas de puertos, viene Estados Unidos a dejarte en una bandeja de plata, tanto su izquierda como su derecha, inversiones, potenciar y un crecimiento exponencial que podría durar décadas con inversiones millonarias. Es una excelente oportunidad. ¿Y qué hace el gobierno chileno? Bajo Gabriel Boric y con el ministro Grau y el ministro Marcel, Hacienda y Economía, ¿no? Dicen, ah, no. No, es que no pasa nada, no vamos a hacer nada. Total, igual nos sirven los puertos peruanos, que es verdad. Uy, pero puede ser verdad, por los tratados de libre comercio. Pero esta es una oportunidad enorme. Te están ofreciendo plata para invertir. ¿Y qué hacen ellos? Nah. No importa, mejor no. Impresionante. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estas situaciones que se están dando entre Estados Unidos y Perú y que tienen efectos muy reales en Chile con estas millonarias inversiones y sanciones económicas a través de impuestos masivos contra los puertos peruanos? Todo eso comentenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer a los suscriptores Fancy Weplay, Álvaro Izaguirre y G.O.W. que se multieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Super Chat. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!